¡A la Bautosea, el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Seamos siempre y a la Bauta! Bueno, mi nombre es Raúl, estoy ahora mismo en el curso de primero y tengo 18 años y os voy a contar cómo el Señor me llamó a venir aquí al seminario, mi testimonio. Bueno, pues yo nací en una familia creyente, era cristiana, pero no era muy católica, no era mucho de ir a misa, no se acercaban prácticamente a la parroquia, excepto para cosas especiales. Y también se decía mucho en mi casa una frase popular, que se ha vuelto de moda hace poco, ¿no? Yo creí en Dios prender la iglesia, eso en mi casa se ha dicho mucho. Y yo, como un niño pequeño, también adopté esa mentalidad. Sin embargo, a pesar de eso, mis padres decidieron llevarme a la parroquia a hacer la comunión. Y fue algo que yo ahora agradezco mucho, porque lo que tengo que aguantar a mi pobre madre para que yo hiciera la comunión, los números que yo le montaba en la plaza de la iglesia, porque no quería entrar a la catequesis, eran bastante importantes. Pero claro, todo cambió cuando hice la comunión de mi hermano. Cuando yo vi todos los regalos que le dieron, dije yo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de hacer la comunión y así. Pues así es como yo hice la comunión, la verdad, la hice por el interés de los regalos, porque para mí no era nada especial. Y así fue como, después de hacer la comunión, me alejé totalmente de la iglesia y perdí todo el contacto con la parroquia. Mis padres, como tampoco iban a la iglesia, pues yo no tenía ese contacto. Y empezaba yo también a decir esa frase, ¿no? Yo creo en Dios prender la iglesia. Hasta que un día, cuando yo estaba en casa de mi abuelo, como yo digo, mi abuela tenía una santa costumbre, que era cuando me portaba mal en el desayuno o algo, me sentaba con ella a ver la misa. Y me decía, tú aquí a ver la misa conmigo. Y normalmente cuando me decía, ¿te puedes ir? Pues yo cogía y me iba, porque yo ya estaba harto de la misa, no quería verla. Pero me acuerdo que un día todo cambió. Yo sentía que estaba donde tenía que estar, viendo la misa, me sentía lleno, sentía una felicidad que no había sentido nunca. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Por qué? Y entonces me acuerdo que yo le pedí los canales de televisión para ver la misa a mi abuela. Y yo tan contento, fui a ver a mi tía y le digo, mira, le he pedido los canales a mi abuela para ver la tele. Y entonces me dice mi tía, no, tú que eres joven, tú vete para la parruquia, que tienes piernas panderas. No te quedes viendo la misa en la tele. Y así fue como yo, pues poco a poco, me fui acercando a la iglesia. Y empecé a ir a misa. Me acuerdo que me vino muy fuerte, ¿no? Esa canada de ir a la misa, lleva todos los días a la misa. Y me acuerdo que mi párroco, al terminar una de las misas, mi párroco se me acerca. Y había dos personas rezando y yo después de la misa. Y se me acerca y me dice, ¿quiere ayudarme en la próxima misa? Yo en ese momento me pensaba que era ayudarle a preparar la misa, a ponerle, pues ayudar a preparar el cali en su sitio, las vinajeras. Y yo llego al siguiente día y me dice mi párroco, venga, vamos para adentro. Y me saca un alba del armario. Y yo me quedé, que digo, no, 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 no. Pues al final, yo con lo vergonzoso que era, pues no me atrevía a decir que no. Y al final me la puse. Y la verdad que lo recuerdo como una experiencia preciosa. O sea, yo no quería salir y el Señor me regaló una experiencia súper bonita. Que después, al siguiente día repetí. Y seguí repitiendo. Y al final, pues lo tomé como un cargo para mí, ¿no? El servir a Dios en el altar. Pero yo, a pesar de esto, pues yo tampoco tenía mucha formación. Y entonces, ya acercándome a la iglesia, decidí en septiembre, con unos 13, 14 años, decidí empezar las catequesis de confirmación. Decidí tomar, quería hacer ese paso. Y se lo dije a mis padres. Mis padres al principio no les gustó mucho la idea, pero bueno, me dijeron, va. Y conforme yo me iba formando en la confirmación, conforme yo iba creciendo, yo miraba al párroco y decía, lo miraba y decía, ¿por qué es tan feliz? ¿Por qué es tan feliz estando encerrado entre cuatro paredes que no sale de la iglesia? Que lo que hace es celebrar misa, se va a su despacho, se va a trabajar y vuelve a la parroquia otra vez para celebrar y rezar. Yo no era consciente de que el Señor estaba en el Sagrario. Y entonces, poco a poco, pues bueno, yo seguí por ese camino, ¿no? Estaba formándome, la confirmación, intentando aprender todo lo que podía. Y un día, me acuerdo que esa pregunta cambió. En vez de decir, ¿por qué él es tan feliz? La pregunta cambió a, ¿por qué yo no puedo ser igual de feliz que él? Y entonces fue como poco a poco, mi interés por el sacerdocio fue creciendo. Y me empecé a preguntar, ¿por qué yo no puedo ser sacerdote? ¿Por qué no? Y me acuerdo que yo cuando se lo conté a mis padres, estábamos cenando con un amigo que eran ateo y no les gustaba nada la iglesia. Y son muy amigos de mis padres. Y estando en la cena, me preguntaron, ¿qué quieres ser de mayor? Y mis padres respondieron lo que siempre solía responder yo cuando era más pequeño, ¿no? Paleontólogo, el que estudiaba por la civilización antigua, además. Y de repente salto yo y digo, ¿quiero ser sacerdote? Pues mis padres se quedaron de piedra, ¿no? Y me acuerdo yo que los días siguientes fue un choque muy duro, porque ellos me decían mucho que el párroco te está comiendo la cabeza, que no, que eso no puede ser. Hasta que finalmente mi madre decidió hablar con el párroco. Y al final, pues poco a poco fueron aceptando esa idea. Y cuando yo hablé con mi párroco y le dije, pues mira, yo siento la llamada, ¿no? Y entonces fue cuando habló con el seminario menor de San José, que está en Santo Mera, y fui a una convivencia en el seminario. Y la verdad que fue una experiencia preciosa. La acogida de los seminaristas, del equipo de formadores, me hicieron sentir como en casa. Y yo quería seguir yendo. Pero después vino la pandemia. Entonces, durante la pandemia, toda la actividad del seminario se paró. Y para mí fue un momento duro, porque no podía ir a la iglesia, no poder estar con el Señor, me hizo enfriar mucho mi fe. Se me enfrió mucho la fe. No sentía lo mismo cuando rezaba el rosario. Las misas por internet no me llenaban. Me sentía vacío. Y gracias a Dios que cuando nos dejaron salir e ir a la iglesia, yo lo primero que hice fue ir a la iglesia. Y fue como una bocanada de aire, ¿no? Volví a sentirme otra vez lleno, con fuerzas. Y entonces, después de un tiempo, unos dos meses más o menos, mi párroco me dijo, se han vuelto a reanudar la actividad del seminario. Y me dijo que sí quería ir. Y yo le dije que sí, quería ir otra vez a pasar un día. Y entonces fui otra vez al seminario menor. Pasé otro día allí. Y entonces ya allí el equipo de formadores me preguntó si quería pasar un fin de semana. Que es como se le conoce en el seminario menor, como modalidad de internet. Cada dos fines de semana los seminaristas van al seminario menor de San José y pasan allí un fin de semana. Y después están los internos, que son los que viven allí. Pues yo les dije que sí, que quería probar un fin de semana. Y me acuerdo que salí muy, muy contento. Y al siguiente fin de semana ya hice, ya me llevé los papeles para entrar al seminario. Se los di a mi madre, le dije, quiero entrar ya. No me quiero esperar más. Y así fue como yo entré en el seminario menor. Y como después de dos años en el seminario menor, finalmente ya he entrado al mayor, en el primer curso. Y la verdad que pudo confirmar que la vocación es algo maravilloso. Que cuando te entregas a Dios, cuando descubres tu vocación y te entregas a Él, te llena de alegría. Es lo mejor que te puede pasar. Y para mí, de verdad que fue increíble toda la experiencia vivida y que sigo viviendo en el seminario. Pero también no te exenta de pasar algunas situaciones complicadas, ¿no? Porque siempre vienen situaciones que nos sobrepasan y que son duras. Quien me iba a decir a mí que en mi primer curso del seminario, al empezar el curso, tuve que pasar por varios médicos, porque me encontré un bulto en el cuello. Y pasé por varios médicos, muchas pruebas. Y al final vieron con un cáncer que tenía, un tipo de cáncer en la sangre. Y para mí fue un palo. Porque yo decía, Señor, entra al seminario, te entrego mi vida y ahora un cáncer. No lo entendía. Pero sí que tenía algo seguro, ¿no? Que la enfermedad la iba a llevar a él. Eso lo tenía clarísimo. Desde el primer momento que la enfermedad iba a ser de él, que él la iba a llevar y que no me tenía que preocupar. Y gracias a Dios, así ha sido. Él ha llevado mi enfermedad con mis momentos duros, mis momentos de flaqueza. Y también con momentos en los que él me ha sustentado. Y en los que he visto por la protección maternal de María. Finalmente, después de seis meses de tratamiento, gracias a Dios, me he curado. Ya no tengo el cáncer. Pero sí que puedo afirmar una cosa, ¿no? Es algo que he aprendido yo del cáncer y quiero compartir. Cuando yo estaba, había empezado en el seminario, ¿no? En el seminario mayor, yo muchas veces decía, Madre mía, cuando seas sacerdote, Madre mía, cuando seas sacerdote. Voy a hacer esto, lo otro. Pero después me viene el cáncer y me empecé a decir a mí mismo, ¿y si no llego a ser sacerdote? Y entonces me di cuenta de que tenía que entregarle mi vida al Señor en cada momento. Que no podía desperdiciar ni un segundo para amar a Dios, para entregarme a Él y para buscar la santidad en cada segundo de lo que viviera. De lo que Dios quería que viviera. Y por eso os animo también a buscar la santidad, a entregaros a Dios, a buscar la vocación a la que Dios llama y poder entregaros a Él sin ningún miedo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. ¡Sea por siempre que viviera algo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!